Hola, hola mis amigos, pues aquí gracias a Dios llevándoles otro contenido más, otro video de nuestro canal Haciéndoles aquí ver, miren como he andado, echándole a los palos de clavel lo que es tierrita y trocitos de palo Para cuando venga la lluvia no me les lave mucho lo que ven siendo su raíz Así les he andado aplicando tierrita con trocitos de palo Para que siempre se mantengan súper lindo Y como regalo el arbolito nos tiene otro hermoso clavel Ya con esto son dos claveles que le conocemos Este está acabadito de abrir su florcita tan bonita El viento me lo mueve un poquito Y siempre también estuve aplicando acá lo que es la tierrita Con los pedacitos de palo para cuando lo riegue acá no se me le vaya el agua, no que le quede emposadita Y le moje bien cabadito sus raíces Tengo acá lo que viene siendo el bastón de Moisés Esto va lento mis amigos Solo abierto sus tres petalitos Y ahí sigue su florcita cerradita Pero poco a poco la vamos a ir conociendo Yo se la voy a ir mostrando para que la puedan ver Y disfrutar también desde su casa de esta belleza de flor Es primera vez que me he hecho florcita Así que yo emocionada acá Queriendosela conocer Pero Ella sabe que yo estoy inquieta Por eso va despacio, despacio Tengo también la visita de estas avispas negras Pero estas avispas tienden a arruinar las plantas Yo quisiera que si alguien sabe de algún Secreto para espantarlas Que me lo regale Porque Miren, hoy se me ha llenado Lo que vienen siendo las rosas de estas abejitas Y me han dicho Cuidado con estas abejas Porque Arruinan lo que vienen siendo el jardín Las plantas Las hojitas Todos los petalitos ahí Los están mordiendo Yo les eché agua Pero no quieren irse Y ya van a mirar Cuando las muevo Se van Luego regresan Estas las van a poder ver mejor Miren Acá andan volando Cuando muevo las plantas Se van Pero luego regresan a morderlas Ya volvieron Acá anda una Yo paso espantándose No sé si es el olor de la rosa La que las ha llamado Observen Observen cómo está esa Miren Llena de esas abejas Negras Acá le dicen Abeja de De Zunga No sé cómo le llaman En su país Pero sí Pero sí Ahí andan mordiendo Mis rosas Miren Estoy pasándoles agua No sé con qué más Se pudieran ir Y alguien me pudiera Regalar Algunas Que se fueron Alguna recetas Para correr Porque ya me preocuparon Las abejas Me han invadido Acá lo que es El rosal Y sigo Por mi jardín Viendo Las rosas Hoy hay bastantes Rosas De diferentes Colores Esta nos tiene Varias rosas Ya Muchas rosas Amarillas Unas Están Empezando A reventar Rosas Anaranjadas Una recién Reventada Otras Que ya Se van Queriendo Caer Esta ahorita Está súper Bonita Está como Cuando la venden En el mercado Bien Bonita Está bien Bonita Y esta Ya está Más Reventadita Hoy tenemos Llena de rosas El jardín Se nos habían Quedado Sin flores Pero ya Ahora Ya empezaron Otra vez Están Bien Bonitas Porque Andamos Cuidándola Del oso Un poco Esta ya Lleva Un montón Miren De De Cojoyitos Tiernos Me ha gustado Bastante Donde está Porque Lleva Bastante Ramitas Nuevas Las avispas Por su olor Creo que Sillen Las avispas Las plantas Este más Tiene varias Ahorita La rosita La rosita Que parecía Que iba a ser Rosada Contarles Y mostrarles Que no es Rosada Es como Un Fucsia Tuve la suerte De que Todas Sus flores Amanecieron Abiertas Tiene Cinco Flores Lleva Aquí lleva Ramitas Nuevas Esta la tengo Así en maceta Porque Es una rosa Que he pegado Y su ramita Así tan pequeñita Me dio Así como Cosita Ponerla en el suelo Ya no se nos vaya Haciendo más grande La vamos a pasar A la tierra Para que esté ahí Junto con Además rosas Y la rosa Blanca Usted nos había Quedado también Sin florcitas Y ahora Lleva esa Hermosura Y miren Que si son Tan lindas Pero tan lindas El día de mañana Ya va a estar Más grande Ahorita Empieza allí A abrir Su rosa Otra mini Rosita Esta rosita Es pequeñita Es otra De las rosas Que me regalaron La ramita Y yo la he pegado Miren como Me la mueve El viento Pero ya nos empezó A dar Su floración Allá Lleva Más Botoncitos Esta Miren Que Lleva Una Botonada O sea Un montón De botoncitos Dentro de una tienda Vamos a ver Toda ella Llenita De rosas Esta es una Rosita Que No deja De echar flores Se le acaban Y empiezo Otra vez A llenarse De botoncitos Yo esperando Este Que se quede Sin flores Para poderla Podar Digo yo Pero No Me da lástima Porque lleva Muchos botones Ahí tenemos Una Ya grande Y una Que empieza A abrir Una rosa Tan olorosa Huele Súper Rico Mostrarles Como amaneció Ahora Nuestro Bastón De Moisés Miren Ya va Agarrando Su forma Y su florcita Ya la vamos A poder Ver Bien Porque ya Abrieron Más Sus Petalitos Bueno Amigos Hemos llegado Al final De nuestro Video De les he Compartido Flores Nuevas Que han Reventado Nuestro jardín Más que Todo Rosa Tengo Con esta Preciosura Dentro De poco O sea Mañana Vamos a Tener Otro Que Ya Reventadito Que Dios Nos Cuide Donde quiera Que nos Miren Muchas Bendiciones A todos Y Los Espero Hasta Próximo Video Próximo Próximo